Cuadero, pito, lino, pito, gracias a mi papá Con Juanito, que era linterazo allá de la ciudad Si no llena más de ol, gracias a mi señor A veces se me he probado a intentar el co-menor Que no pasa que despegar, a tu no voy a disfrutar Es que cuando erima el pino, no toca miseria Yo a grito, pero yo era lino y yo cambié Si no llena más de ol, gracias a mi papá Y estará por siempre lì, mi rilano Si no llena más de ol, gracias a mi papá Pero no has entendido el cazón Cuadero, pudo, gracias a mi papá